Y es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su puente de energía cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle cuando hay la incendia Tiene dentro esa chispa que quema transistores Y verde de un elixir que enciende sus motores Sala la disco baila de una diva virtual Chequea como se vendía Chequea como se vendía Chequea como se vendía Chequea como se vendía Queuea como se vendía Chequea como se vendía Queuea como se vendía